¡Cinamón! 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 Central Government imposed CAI on the people of Assam and Northeast. At that time there was a peaceful and nonviolent movement. At the same time, on 2019, 13 December, Australia had five petitions before the Supreme Court of India for scrapping of CAI. And one thing is very clear that CAI is communal, unconstitutional, anti-Indian, anti-Northeast, violating the Assam Accord. We cannot accept CAI. As per the Assam, Historic Assam Accord, Los que han entrado hasta 70 años en hindúes y muslimes, pueden estar en Assam. Beyond 71, ellos van a ser deporte. Es un compromiso por el gobierno de India en Assam Accord. Assam es un small step. Ellos no pueden tomar el burden beyond 71. Él puede ser hindú, él puede ser muslim. Assam no es un lugar de dumping para los bengalados. Norteas no es un lugar de dumping para los bengalados. Y hoy, el gobierno central impuso las reglas en el pueblo de Assam y Norteas. Después de cuatro años de pasen, hoy, todos los estudiantes de Assam han cometido estos reglas. Y están esperando por el tiempo antes del Supremo Corte de India. Y tenemos la confianza en el Supremo Corte de India. El Supremo Corte de India va dar justicia a los indígenas, los que del Assam y Norteas. Vamos continuar nuestro no violencia, democrática y el gobierno de Assam. Y no hay lugar de violencia en nuestro momento. Pero hasta que llegamos a la justicia, hasta que llegamos a la justicia, hasta que llegamos a la justicia. Y no tenemos una pregunta. Y tenemos una pregunta para el presidente Norendra Modi y el ministro Amit Shah. Ellos han dicho que el interno y el cobertor de Assam es excepción. Mejuram, Nagale, Norteasal, Norteasal, Manipur, es excepción. Sexto de los cobertores, es excepción. 98% de Megalaya, 70% de Tipura y el distrito de Assam es excepción. Y tenemos una pregunta para el presidente y el ministro de Assam. Si CA es bad para el interno y el cobertor de Assam y Norteas y el cobertor de Assam y Norteas, ¿cómo este CA puede ser bueno para el otro lado de Assam y Norteas? Para Assam, tenemos 35 distritos. De los 35 distritos, 8 distritos están excepcionales de CA. Si CA es bad para el otro lado de Assam, ¿cómo este CA puede ser bueno para el otro lado de Assam? Es un injusto. Esto 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 es un injusto. ¡Gracias!